Hola negros, ¿cómo les va? Bienvenidos a Jugando con la Talia. Seguimos acá en el Diversity 2, sí, en el mapa este loco. Y estuve teniendo algunos inconvenientes que ahora te voy a contar, pero antes, suscríbete a Jugando con la Talia, en el video anterior y el video siguiente, dame un like en el video, y dejame un comentario lindo. Bueno, escuchame, te cuento lo siguiente, resulta que estuve investigando un poco el tema de lo del Diversity, de por qué no me dropean los animales, las cosas, y estuve viendo también de que si yo mato a un bichito, tampoco, y si, no pasa nada, o sea, no hay caso, no me dropeé los ítems, no sé por qué. De pedo tengo una manzana, que cayó, porque tampoco los árboles me están tirando saplings, algo pasó, no sé qué carajo se habrá cagado. Y probé varias cosas, una de las cosas que probé, esperá que a la mitad que te voy contando eso, antes voy a hacer otra cosa, esperá que ya te cuento. Lo que quiero hacer es irme a buscar oro, necesito oro, y vos dirás, ¿para qué carajo quiere oro? Para hacer la manzana de oro voy a necesitar lingotes de oro, los cuales no tengo, así que tengo que ir a buscar. Y para conseguir los lingotes de oro voy a necesitar también antorchax, porque tengo que meterme a cavar como un pajero. Entonces, bueno, mirá, con esto que tengo acá, voy a ganar, necesitaría también hierro, a ver si tengo un poco de hierro. Acá me quedó algo, me lo usé todo en la armadura como un tarado, me lo usé todo en la armadura como un tarado. Bueno, en algún momento conseguiremos, ahora vamos a picar como loco. Bueno, escucha, mirá, vos fijate como la versión está en la 1.8.1, porque se actualizó. Me están spawneando cosas que no tendrían que estar, como los perros. Había un conejo por ahí también dando vueltas, que no sé qué carajo es un conejo, porque yo, no sé, solo es animalito nuevo de la versión nueva loca. Y bueno, pensé que el problema que tenía con el tema de no encontrar, de que los animales no me dropeen cosas, yo por un lado pensé que era un tema de que este creeper, hijo de puta, ahí está, flotá en el agua, pajero. Pensé que era un problema que yo tenía, porque este hijo de puta no me deja hablar en paz. Me cago en vos, me cago en vos, bicho de mierda, pará carajo. Bueno, ok, es un pajero total. Uy, pará que esto, esto, está cavando como loco y yo lo necesito esto después. A ver si me puedo matar este rambana. Yo pensé que el problema que tenía, lo tenía yo, ¿entendés? Que era un problema de que andaba todo mal. No me ve, no me ve porque soy el hombre invisivo. Ahí está. Dale, moriste de una vez, la puta que te parió. ¿Quién me pegó? ¿Quién me pega si estoy solo? Vamos a comenzar nuevamente, porque estoy medio como hinchado a la bola, ¿viste? Te decía que el problema que yo tengo de que los animales no me dropean los ítems, pensé que era por un tema de versión. Pensé que era la versión de Minecraft que me andaba mal, porque tenía, no sé, qué sé yo, era para la 1.8 y yo estaba usando la 1.8.1, qué sé yo. Bueno, cambié la versión de Minecraft, entré con el mapa con la versión cambiada, no era la versión. Agarré, salí, cambié el mapa de PC, lo probé en otra, pensé que el mapa estaba cagado, tampoco. Cambiándolo de PC tampoco funcionó. Probé un montón de cosas y entre todas las cosas que probé, lo que hice fue agarrar, duplicar el mapa. O sea, dupliqué el mapa, lo hice de vuelta, lo copié, lo pegué de vuelta con el mismo nombre. Estoy yendo para farmear, para buscar el oro que necesitamos para hacernos la manzana de oro. Que de pedo tengo una manzana porque ya ni los saplings me están dropeando. Pero bueno, y me metí ahí, qué sé yo, y dupliqué algunas cosas, estuve ahí hinchando las pelotas con los mapas, probándolo, qué sé yo. Bueno, evidentemente no hubo un puto caso, no funcionó, no lo pude lograr. No sé qué mierda tiene que no anda, no me dropean los ítems. Entonces, ¿qué dice? Bueno, agarré, hice la gran a la mierda todo, saqué el mapa, el mapa este, lo saqué. O sea, el mapa, el modo aventura, me fui al Return to Hub, en el mapa duplicado, si no perdías todo. Porque perdés todos los logros, si te va. Fui, salí, entré de vuelta, porque dije, bueno, ahora si salgo y entro de vuelta, posiblemente... Esta mierda no dropea si no es de hierro, carajo. Posiblemente, no sé, seamos todos felices y contentos, qué sé yo. Vamos a meternos en esta, en un cachito. Ahí está, ahí. Y vamos a ir haciendo esto, mirá. Ya se me rompió, me duró un pedo en un canasto, boludo, la concha de tu hermana. No, y lo que vamos a estar haciendo es lo siguiente. Perdón, me metí en el... Estoy en cualquiera, estoy en cualquiera porque estoy preocupado porque no anda. Lo que hice fue agarrar, duplicar el mapa, metérmelo en el ojete y probar a ver si había alguna posibilidad de que se arregle. Hice el Return to Hub, volví al coso y no pasó absolutamente nada. Moraleja se cagó todo, así que no funciona, no dropea. Y lamentablemente hay cosas que no... Hay logros que no vamos a poder hacer porque sí o sí necesito, por ejemplo, la tinta de calamar para poder hacer el vidrio, el glass tint. Pero bueno, no importa. Es o perder la serie o sacarlos del creativo. Lo voy a sacar del creativo. Total, estaba analizando acá lo que nos faltan hacer, son tres cosas. La manzana de oro, el vidrio ese negro, el ojo fermentado de la araña, que lamentablemente tengo que matar una araña. Y me lo tienen que dropear. Y otra pelotudez más que no me acuerdo ahora qué era. Ah, y una carga explosiva. Y las cargas esas explosivas tampoco las podemos hacer porque necesitamos las barras de blaze. O sea que no vamos a poder hacer esos ítems, no por un tema de que no los podamos... De que seamos unos pajeros y no lo queremos hacer. Sino por el tema de que no nos funciona. No hay caso, no dropean los ítems los bichos. Espero que en los próximos mapas no pasen. Yo no quería salir del mapa y usar el... Viste que te da un bonus. No quería salir del mapa y usar el bonus por un tema de que... ¿Cómo se llama? De que si nos llega a pasar de vuelta lo mismo después en otro lado. ¿De qué carajo nos disfrazamos? Viste, no hay caso. Perdemos el mapa o vamos a tener que arreglarlo de otra manera por si se caga otras cosas. Entonces bueno, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aprovechar y sacar del creativo esos ítems que nos deberían dropear los bichos. Que en realidad no nos dropean. Porque no hay nada más boludo que matar una araña, por ejemplo. Los blaze. Ya estuvimos cagando a palo con los blaze. Así que más o menos los traemos con la caña de pescar. Les pegamos. Ya sabemos cómo es la onda. O sea, no va a ser la primera ni la última vez que vamos a matar a un blaze. Acá tenemos que tener cuidado porque se nos llena de negro que viene a romper la pelota. Y la aposta ahora es esto. Es ir cavando como unos negros. Espera que esto lo vamos a hacer de otra manera. Pues no, voy a ponerme a asaltar. Ahí está, asaltaba. Lo total no sirve para nada. Vamos a agarrar y vamos a sacar los esos del creativo. Vamos a hacer la mazana de oro. El creeper explotó. Gracias, creeper. Te quiero mucho. Vamos a estar haciendo esto que te estaba diciendo. Bueno, ahora lo que estoy haciendo es cavar como un negro a la vieja usanza. Porque necesito oro y no sé dónde carajo hay. Entonces aprovecho esto que eran como unas minas que dejaron armadas a propósito para que tengamos que minear como unos boludos. Porque de hecho se llama Minecraft el juego. O sea que hay que minecraftear el juego. Y últimamente estamos crafteando y no estamos mineando un sorete. Hace años que no me pongo a hacer esta bolude. Desde que hicimos el primer modo de Minecraft. Y bueno, la verdad que está bastante bueno. Pero es como medio pajero esto. Tenía que andar como un paja así rompiendo todos los bloques. Avanzando. No sé si estoy a la altura correcta del oro. Sí, está bien. Como para poder ir analizando más o menos como es Historiax. Y ver de conseguir oro. Mientras tanto vamos juntando esta mierda de piedra. Que no nos sirve para un carajo. Porque ya evidentemente mirá esta mierda que se pone acá. Vamos a hacer así. Vamos a saltarla. Mirá, ahí hay hierro. ¿Vos querías hierro? Justo necesito. Justo lo que necesitaba. Hierro. ¿Para qué? Y para hacerme el pico de hierro. Porque cuando encuentre el oro no lo voy a poder sacar. Ahí está. Listo. Perfecto. Y ahora vamos a seguir como unas personas de color. Mirá que acá hay un montón. De Reston. ¿Qué te iba a decir? Y nada. Y no nos queda otra que ande andando así como un tarambana. Picando estas cosas. Vamos a agarrar acá que vamos a necesitar también carbón para poder hacer los lingotes. Porque no tengo más. Iba a calentarlo con un pedazo de madera. Pero al final dije mejor no. Tenemos carbóncio. Encontramos un montón de cosas por acá. Ya nos vamos a andar volviendo locos. La, 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 la carbóncio. La, la, carbóncio. Bueno, ahí un montón más no tengo ganas de salir picando el carbón. Y vamos. Se me rompió en el pico. Y acá me dice otro. Porque soy el mejor. Sí. Yeah. A ver. Viste que ahora te marca el mapa, te marca los ejes ahí, ¿no? ¿Ves las tres rayitas de esa? El X, el Y y el Z. Porque son medio retrasados y no sabés cuál es cada uno. Lo podés poner ahí y ser muy feliz también. Vamos a poner esto acá porque se me van a poner un bicho y no tengo ganas de que me rompa la pelota. Bueno, a ver cómo era. Esto lo puse mal. No. ¿Dónde? Dale, boludo. Uy, me mareé. Pará, acá. Entonces lo que hacemos es esto. Ir cavando como unos tarados hasta encontrar. Ay, ay, oro o no. ¿Qué es? Hierro. Más hierro. Más hierro. Más hierro. Más hierro. Ahí está. Hierro. ¡El hombre de hierro! Es como Iron Man, pero más minecraftero. Dale, boludo. Vení acá. Y la apuesta es eso. La apuesta es ir haciendo unas minecrafteadas así loca. Tratando de conseguir, conseguir. Acá no hay un carajo. Encontramos hierro nada más. Qué cagada la puta que lo parió. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mirá, se te voy a explicar. Vos primero haces un túnel hacia lo largo, ¿no? Y después agarrás y contás dos. O sea, uno, dos. Y en el tercero, te armás el túnel de vuelta. Vos seguramente ya lo sabías esto. Pero yo te lo voy a... Si no lo sabían, te lo cuento. ¿Por qué? Porque vos con este túnel que vos te haces acá, ves esta pared y esta pared. ¿Está bien? Entonces, si vos cuando volvés haces el túnel de acá, o sea, dejás esta pared de hacer el túnel de acá, vas a volver a ver esta pared de este lado. Está mal. ¿Por qué? Vos dejás pasar una y aprovechás la otra pared. Entonces ves dos paredes nuevas. ¿Me entendés? Y así vas feliz y contento de la vida, consiguiendo las cosas que te correspondan. Por ejemplo, oro y demás pelotudeces que uno puede ir consiguiendo, cavando. En este caso, minando como un boludo. ¿Por qué carajo hay un pozo ahí? Ah, porque agarré el resto. Qué pajero. Bueno, entonces de acá uno puede ir encontrando algo que no sé qué es. ¿Qué carajo hay acá? El pozo también que hice yo con la cosa esa que la rompí porque tenía que hacer el pozo. Ahí. Y básicamente es esto, negro. Tenemos que mandarnos acá como uno tarambana a hacer un pocillo o un dirijillo. Un pocillo o un dirijillo. Y nos metemos así todos locos y contentos hasta lograr conseguir el puto oro del orto. Sí señor, sí señor. No sé si quieren que corte acá, que lo edite. Si no quieren que lo edite. Porque si lo edito, porque lo edito. Si no lo edito, porque lo saco de creativo. Y me rompe la bola. La verdad que me chupa tres huevos. Yo voy a hacer lo que a mí se me cante el ojete. Quiero que quede claro eso. Así que voy a agarrar y voy a seguir mirando como un pajero. Hasta encontrar los putos bloques de mierda de oro. Que deberían estar acá. Capaz que me tengo que talar 900 kilómetros de piedra. Pero uno nunca sabe. Así que, no sé. Estoy escuchando lava y me da miedo. Pero hacía rato que nos hacíamos un capítulo de minear y minear y minear. Y minear y minear. Así. Dale que no llego más. ¿Dónde estoy, boludo? Estaría buenísimo llegar rápido. Porque me estoy quedando sin pico de vuelta. Y ahí encontré a Redstone. Y no me sirve ni para vos. Pero a lo mejor. ¿Qué es ese ruido? Me da miedo. Carajo. Me voy a tener que hacer otra mesa de crafting table acá. ¿A vos te parece? A ver. Poneme la mesa acá, hijo. La, la, la. Mesa. La, la, la. Mesa. Es como Black, Black, Black. Mesa. ¿Entendés? Es un chiste. Lo chiste de Black Mesa. ¿Sabes lo que es Black Mesa? ¿Sabes lo que es Black Mesa? Porque no jugaste el Far Cry. El Far Cry. Mirá que pajero que soy. Estoy re vicio con ese juego, ¿eh? La puta madre. ¿Qué lo parió? Eh, a partir del lunes la serie cambia. Sí, para todo lo que la vienen viendo, les quiero informar que a partir del día lunes la serie va a cambiar. Van a encontrar una Natalia nueva, renovada. Porque pienso viciarme todo el fin de semana para aprender a jugar como corresponde y matar a este picho de mierda que me está rompiendo la pelota. Listo. Este, y viciarme todo el fin de semana para ser feliz y contento y tratar de lograr solucionar el inconveniente que estamos teniendo con ese juego. Que es que me gusta mucho, pero ando manqueando. Y bueno, boludo, la primera vez que lo agarrás es complicado. Cuando uno juega un juego, por primera vez encontré diamante y no encuentro oro. ¿Por qué mierda? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Todo lo hay. Reston, pija, chota, todo, 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 menos oro. Necesito un puto coso de oro, boludo. Tan difícil, ¿eh? La puta que lo parió. Me equivoqué y estoy talando para el costado. Bueno, no importa. Pará. Qué cosa de loco, che. Es increíble esto, ¿eh? Es una cosa que... ¡Una cosa de loco, eh! Ya me encuentro con el carbóncio. Que el carbóncio es más lento que la chota. ¿Y de acá qué hay? ¿Qué es esto? What the fuck is this? Ah, mirá. Mirá vos. Yo sé. Che, pero... Bueno, pará. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner acá esto. Y vamos a poner esto acá. Y a ver si esperamos un poco a que se haga. Y nos vamos con el costado. Escucho ruido de todo, bicho como loco. Y yo estoy poniendo antorcha, ¿viste? Acá. Acá está antorcha. A ver. Mirá, y de todo. Pero no puede ser que no haya esto. Incre... Haiga. Mirá cómo hablo. Va a cerrar acá si no solamente lo chove y no nos rompe la pelota. Qué cosa increíble, che. ¿Qué es lo parió, X? Yo te digo, estoy sorprendido, X. No sé si seguir un poco más con este. ¿Sigo un poco más con este? Sigamos un poco más. A ver. Mientras que se prepara. Mientras que se hace el pico de hierro. No puede ser que no haya visto ni un bloque de oro. O sea, tiene que haber un bloque de oro. Ni uno. O sea, no es que... Bueno, está bien. Me encontré con uno solo. Había dos. Qué sé yo. No importa. No, las pelotas. No, ni uno había. Entonces, es raro. Es raro. No vas a decir que no. No vas a decir que no. Es raro. Aparte, apareció hasta diamante. No aparece el oro. Que el oro aparece en todo lado. Yo estoy mirando porque me parece que estoy en el piso equivocado. ¿A qué estoy? En siete estoy. Está bien. Más o menos hasta el siete. Cinco. Seis. Cinco. Por ahí. Debería haber oro. Más abajo ya no. O sea, sí. Más abajo hay. Pero, o sea, el piso es este. Cosa más rara, ¿no? Pero ya lo vamos a encontrar. Hay que tener paciencia. Y pensar en que uno puede lograr encontrar lo que quiere. Porque con paciencia y con trabajo uno puede encontrar un carajo. ¡Acabé la gata! ¡Je, je! Encontré oro. Espero que haya mucho. Porque si no, voy a tener que seguir buscando como un jeropa. A ver. Uy, bueno, lo puedo picar hasta que no tenga el pico de oro. Pero no importa. Se me rompió el... Voy a buscar el pico del otro. La concha de la lora. Es un tema esto, ¿eh? Porque si no encontramos más. Me voy a tener que quedar buscando como un tarado de vuelta. Y la verdad que no tengo ganas de buscar. Así de minar y minar y minar como un tarambana. Pero bueno, de vez en cuando está bueno un capítulo de minear. Y minar y minar y minar y minar y minar. Ahí está. Vamos a agarrar. A ver si está listo. Perfecto. Ya tengo los diez. Qué lindo. Vamos a hacer así. Vamos a hacer dos. Dale. Pero la concha de tu madre. Uno. Dos. Ah, ya sé lo que está pasando acá. Pará, 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 pará. Ahí está. Listo. No pasa más. Ahí estábamos. Bien. Perfecto. Y ahora volvemos. 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 A los pedos. A los pedos y a los pedos. Picando cosas. Eh, lindo. No sé ni para qué me caliento. Si ya nos vamos, boludo. Pero no puedo ver un coso de diamante y no agarrarlo, ¿viste? ¿Dos solos había? Uy, espero que no haya eso de oro, boludo. De la puta madre. Dios mío. Sacamos la resta de adelante, del medio. Ahí está el oro de fondo. Lo estoy viendo de fondo. Me lo choqué de frente, ¿eh? Qué divertido. Muy bien, muy bien. Muy bien, diez. Ahí está. Oro. 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 Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Apurate, hijo de puta. Dale que terminamos la serie. Bien. Boom. No, 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 no. No. Me quiero morir. No, 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 no. Ah, listo. Ay, lo guardó. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Menos mal. ¿Qué hace ese zombie chancho? Ven lo que te digo, Frufretto. ¿Qué haces, Lindus? Vení, subiste la cabeza de Juancito. Digo, de Nati. No, del vidrio no. ¿Qué hacemos con...? Mirá, sacame esta mierda. Hay unos zombies chanchos en el agua. ¿Por qué? ¡Un huevo! A ver si lo mato y me da algo. Vení, vení. No dropean nada, los hijos de puta. Qué mal es que me anda esto. Está lleno de frufritos negros. De negritos. Bueno, a ver, esperá. Vamos a ir acá. Vamos a meter el orto. Digo, el oro acá. Para hacer la manzana de oro. La manzana la tengo ahí. Está acá la manzana. Despego. Me cayó una sola, boludo. No lo puedo creer. I can't believe this. I can't believe. Bueno, a ver. ¿Qué nos faltaba? Nos falta el vidrio de mierda ese. El vidrio de mierda ese necesitamos vidrio, que ya tengo. Y vamos a hacer una cagada. Esperá, aguantá un toque y vamos a ponerlo en creativo. Vamos a abrir lan, cheat, sí. Mundo lan. A ver, déjame ver. A ver si me deja. Y uno, ¿eh? Sí, ahí está. A ver. Bueno. Tenemos que matar, para hacer el vidrio tintado, el tinted glass ese. Son estos que están acá, los vidrios teñidos. Necesitamos un vidrio y necesitamos matar uno de esos bichos que están en el agua, que nos cagamos matando en el video pasado y no nos dropeó un carajo. Este, que nos va a dar la tinta de calamar. O sea, tenemos que poner acá tinta, tinta de calamar, que es esta. ¿No? Este, vamos a necesitar la tinta de calamar. Así que vamos a agarrar acá y vamos a hacer con el vidrio este y con la tinta de calamar, que no es esta, es esta que está acá. El vidrio... ¡Puto, puto, puto de mierda! Ahí está. Ahí está, listo. El vidrio tintado del orto. Ahí tenés. Entonces ya tenemos el tinted glass negro. Después, la otra cosa que nos pedía también, mirá, la manzana de oro, que se está acá crafteando el oro. Acá ya está, mirá, ya está listo. Lo que tenemos que hacer es agarrar la manzana y ponerla acá. A ver. Así, todo alrededor. Y la manzana en el medio nos da la manzana de oro. O sea que ya tenemos la manzana de oro y el vidrio tintado, que era lo que nos faltaba. Y después, lo otro que también tenemos que hacer es el ojo fermentado de la araña. Que, bueno, volvemos a lo mismo. Spider... No, para, araña, qué boludo. El ojo de araña. Que lo dropeé una araña, no hay mucha vuelta. Y creo que se hacía así, la verdad que no me acuerdo. ¿Cómo carajos es así el ojo del orto este? El puto ojo fermentado se hace con lo siguiente. Se hace con azúcar, que ya teníamos acá. Que habíamos conseguido la otra vez azúcar. El ojo. Y otra cosa más que no. Ah, y hongos. Y un hongo, ahí está. Ahí está ahora sí. Entonces se pone el azúcar, se pone el ojo y se pone el hongo. Y ahí tenemos el ojo fermentado de la araña. Y lo último que nos pedía era la carga de fuego. La carga explosiva. El tema con la carga explosiva, con la carga de fuego, es que te pide dos cosas que no vamos a poder conseguir. Primero necesitas un carbón, que el carbón tenemos. Pero te pide un pólvora, que la pólvora la dropean los creepers. O sea que matamos 100 creepers y explotaron otros 200 y no nos dropearon nada porque no sé por qué no los dropean. Y necesitamos el fuego del blaze, que se hace con la vara de blaze. Entonces, tampoco, tampoco lo vamos a poder conseguir. Lo vamos a tener que agarrar de acá. ¿A dónde carajo está? Pará un poquito. Yo espero que esto, o sea, no pase. Necesitamos el polvo de blaze, que se hace con la vara de blaze. Vamos a agarrar una vara de blaze y vamos a hacer. ¿Dónde está la vara de blaze? ¿Dónde pija está la vara de blaze? ¿Dónde pija está la vara de blaze? Pará, vas a buscarla acá. Blaze, listo. Una vara de blaze. Creo que se hacía así, ¿no? Con la vara de blaze. Déjame ver una cosa, esperá. Esperá, un cachito, carajo. Con esta mierda. Acá, creo que era con la vara de blaze. Pon la vara de blaze acá y te da el coso este. Y la pólvora. Pólvora, necesitamos pólvora, que pólvora no teníamos. Pólvora. Powder. No, qué boludo. Pará, querá que está en español. ¡Carajo! ¡Eh! ¿Dónde está la pólvora? Powder. No. ¿Cómo se llama la pólvora? ¿Cómo le dicen acá? Pará. ¿Ves qué difícil que es hacer trampa? En realidad no estamos haciendo trampa. Estamos tratando de salvar la serie. Porque si no tengo que empezar el mapa todo. Pólvora. Ah, por el acento. No me la tomás. Mirá, hijo de puta. Este. ¿Era esto, negro? O tenés que tirar la serie de la mierda y empezarla de vuelta. Cosa que ni en pedo. Porque no, boludo. Me chupa un huevo. Así que todos los que pongan comentarios. ¡Eh! Tomátelo en serio. No te lo tomás en serio. Hacés cualquiera. Ahora las cosas de creativo. Bueno, ¿sabés qué, boludo? Hacete un canal y hácelo vos el video. Y chupame un huevo. Porque acá la onda es aprender y divertirse. Y pasarla bien. No contestarle a los forros como vos. Bueno, escúchame. Al margen de eso. Este. Estaba tratando de solucionar el problema que tiene el mapa del orto. Vaya a saber uno por qué, ¿no? Al arte otros problemas que tuve con la PC y todo. Porque si me ve, estoy firmando. Ah, no se ve. Porque tengo la cámara puesta en el mismo lugar. Pero es como que tuve un problemita. ¿Eh? Y se me quemó la placa de video. Y ando grabando una notebook que me lo metió un amigo. Este. Para. Para solucionar el tema. Y es complicado porque, bueno. Esas son cosas que pasan, ¿no? El ojo ya está. Vamos a poner la polvorax. El fuego. Y el carbón. Y nos van a dar la fire charge. Vos decís, ¿para qué carajo es una fire charge? Yo te voy a mostrar. Mirá, vos la ponés acá. Y haces así. No, mentira. No la tira. No me acuerdo para qué era. Para eso. Era la concha de tu madre. Bueno. Antes la podrías dropear. A ver si se puede dropear. No. Se dropea. No la tira. Ahí está. Bueno, perfecto. Y ahí tenemos la carga de fuego que nos faltaba. ¿Sí? La carga de fuego. La manzana. Y el ojo de araña fermentado. ¿Está bien lo que dije? A ver. El ojo. La manzana. La masa. Y me está faltando algo. La carga. El ojo. Ah, y el vidrio negro, boludo. ¿Dónde está? El tinte de glass. Ahí lo tenés. Así que bueno. Vamos a ir cagándonos. A hacer el modo loco. Dejame ver. ¿Vos te acordás que en el anterior yo pensé que se me había buggeado el modo aventura? ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Qué pajero! Ahí está. Yo pensé que se me había buggeado el modo aventura en el pasado. Porque... ¿Te acordás que estaban todos esos chaboncitos que ninguno hablaba? Todos decían boludo y no entendíamos nada. Bueno. Eso. Así que... No pasó. Esperemos que el modo aventura de este funcione bien. Voy a matar un chancho para que vean... Mirá. Voy a matar un chancho. Y lo voy a matar con la espada. Para que no vengan a decir... No, tenés que matarlo con la espada. Para que veas que no dropea un sorete. Mirá. ¿Ves? No dropea nada. No dropea nada. El chancho me tendría que dar por lo menos un filete. Si lo matás una vez. Un filete. De merlusax. Pero le me dio un carajo. Entonces no anda. Esta verga... Bueno, esto sí dropea porque... Es un ítem. Pero... Vos matás a la cosa esta. Y tampoco. Le tuve que hacer la tijera, boludo. Una cosa de loco. Bueno, no importa. Vamos a poner primero la fire charge. Ahí. Uno. El ojo de araña. Y el tinte glass. Fire charge. Collected. Fermente de spider eye. Collected. Backstine glass. Collected. Listo. ¿Ya está? ¿Qué nos falta? ¿Ya está, hijo de puta? Mirá lo que nos falta. Mirá lo que nos falta. Ahí está. The golden apple. The golden apple. ¡Ah! Mirá. ¡Vamos! Y tenemos la lana marrón caca. Tenemos la lana marrón caca después de 40 años. Logramos lograr lograr. Poner la lana de color caca acá. Tomá. A ver dónde cabe. De allá. Mirá. Dale. Se sube. Y se cabe. Perfecto. 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 Una victoria perfecta. Diría Jan Sung en esa película de Mortal Kombat de mierda. ¿Qué hacemos? Laberinto a mí me rompe las pelotas. Mucho no me gusta el laberinto. Lo vamos a dejar, me parece, para la próxima. El puzzle es mucho leer, mucho inglés. ¿Y la aventura? Trivia. Trivia. ¿Vamos con trivia o parkour? Trivia o parkour. Trivia o parkour. Parkour. ¡Parkour! A ver, vamos a ver qué tal está el parkour. Muy bien. ¿Qué carajo, boludo? ¿Dónde estoy? Bueno, no sé. A ver. Vamos a ver qué onda. Training. Ok. Perfecto. ¿Esto qué hace? Return to hub. Ah, mirá. Buah, ya empezamos mal. Listo. Perfecto. Decime que esto es un checkpoint. No too bad. Two block gap, maybe jumpers, blah, blah, blah. Bueno, listo. ¿Esto qué es? What the fuck? ¿Qué cambia? Ah, me abre para pasar. Muy bien, muy bien. Ok, perfecto. Pará. Déjame hasta enganchar primero. Carajo. Puto. Pero sea de Dios. Ok, ya estoy en el segundo y ya no me sale. Porque estoy apurado, ¿entendés? Porque hago las cosas mal. Listo. Abrí el otro. Perfecto. Y ahora, ¿qué dice? Good. Three blocks. Y acá me cagaste, boludo. Pero será de Dios. Ahí está. Ahí vamos. La concha de tu madre. Ah, espera. Se debería poder pasar. Así. Ahí está, boludo. Tan difícil, ¿eh? Perfecto. Muy bien, muy bien. Diez. Y ahora... Y ahora me re cagó. Para, para, para. Acá no llego, negro. Y... Running and waiting until the possible moment to hit the jump. ¿Qué carajo? ¿Cómo mierda hago? ¿Cómo mierda hago? A ver. No. No. La puta madre. A ver. Pero podés correr y esperar al último momento posible para saltar a la plataforma. Ah, tiene razón, tiene razón. Tiene razón, tiene razón. Muy bien. Perfecto. Y lo pos... Eh, 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 a ver. Eh, eh, eh. Saltar dos bloques. Dos, me voy a ir. Hit jump. Anderás. Esto me cagó. Vale. Claro, tengo el bloque arriba. Y ahí está. Tengo que aprovechar para saltar. Qué pajero. En el último momento posible. Porque si no, no me deja. A ver si puedo así. Ahí va. Ahí voy. Para, para. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. ¡Carajo, mierda! No te puedo creer. ¡Toma! Perfecto. Abrime la cosa que me voy a cagar matando, boludo. ¿Qué es esto? Con la trapdoor... Pará, pará, pará. Se me va a apagar. Las horizontal... Unión, straight and hit. La trapdoor, making it in vertical for the stand. A ver. No me joda. No me joda. ¿Cómo carajo salto a la trapdoor esa? Si está realta. ¿Qué? Sí. El tema es cómo salto a la otra. Que está acá de costado. Ahí. Ah, mirá, mirá. Este parkour va a ser un quilombo, boludo. A ver. Listo. ¡No! Me olvidé de abrir el coso. Qué pajero. Listo, 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 listo. Mirá. ¿Y aquel? ¿Lo abrí? Sí. Es que me entusiasme. Me entusiasme. Qué pelotudo. A ver. A ver. A ver ahí. Ok. Vamos de vuelta. ¡Ah! ¡Perfecto, perfecto! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡No seas hijo de puta! No, qué cara de pija. Listo, listo, perfecto. Lower stage are not accessible. Perfecto, o sea que ahora están accesibles los lower stage. O sea, los jodidos, ¿no? Los mapas de verdad de parkour. Así que bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar hasta acá hoy. Sí. La semana que viene arrancamos con parkour. Mañana un videíto especial. Sí. Te voy a adelantar más o menos lo que estoy haciendo. Estuve de visita ahí en las oficinas de Los Ángeles de Razer. Sí, sí. Estuvimos hinchando un poco las pelotas, viendo algunas cosas un montón. Y no lo pude subir antes porque tuve un problema con los datos que los perdí y todo. Cuando uno se va de viaje, ¿viste? Medio quilombo. Entonces me traje el disco rígido, después lo perdí y bueno, me volví loco. Mañana sale el famosísimo video ese que yo venía dando vueltas hace un montón que tenía ganas de subir. El domingo, como siempre, el video de Aventura Loca. Como se llama, de los dispositivos móviles, que está buenísimo. Es un vicio, el hijo de puta. Es re vicioso con ese juego. Es más, ya me autosuperé. Después vas a ver cómo es la historia. Y el lunes volvemos con Far Cry y a la tarde con un video re loco nuevo. ¿Está bien? Ya recuperamos el ritmo normal después del quilombo de ayer y de que no lo pude sacar y toda la bola. Bueno, listo, perfecto. El lunes volvemos. Ya dormí, ya estoy bien. Ya recuperé. ¿Se bien? Bueno. Te mando un beso grande. Te quiero un montón. Y nos vemos la próxima con más Jugando con Natalia. Chau, negro. Pero, feliz Navidad. No, pará. ¿Qué Navidad, boludo? Falta un montón. ¡Feliz! Para todos. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz!